We are young, we are green, we are team Bienvenidos a ustedes al Momento Mascotero en el capítulo de hoy Te voy a enseñar algunas curiosidades sobre el famoso Bassetown O como le decimos nosotros acá los cordobeses, el perro batata Vamos Una de las características que tiene este perro es que es un perro francés Muy pocos lo saben, pero es un perro afrancesado De hecho la palabra Basset es una palabra francesa que significa enano, corto, chiquito Y hound si es una palabra inglesa que significa sabueso En la traducción sería el sabueso pequeño, el pequeño sabueso, el sabueso enano Otra de las características que tienen los Bassetown es esta cara tristonia Bueno que muchos creen que por estar triste o que está mal o que está enfermo Entonces los propietarios primarizos de un Bassetown van 50 veces por medio al veterinario Pero no, no le pasa nada, ojo porque es propenso a engordar Entonces cuando vos lo ves triste y le empezás a enchufar comida para que cambie así, alegrate tristonio Lo que pasa es que el tipo engorda muy rápido y al ser largo después tiene problemas en la cadera Esta raza, este perro, es uno de los perros con mejor olfato en el planeta Tierra De hecho se utilizan muchísimo para búsqueda, para rescate, para rastros y demás Tomá Pablo Emilio, tomá Pablo Emilio, tomá este, tomá este, acá está Bueno, este se llama Pablo Emilio, tiene su cuenta en Instagram y todo Che, Pablo Emilio, como digno representante de su raza En el listado de los perros más inteligentes del mundo aparecen como el número 529 La gente cree que son perros mensos, no es así Muy mal por la gente que hace ese tipo de mediciones de inteligencia Porque este tipo de perros cumplen perfectamente su objetivo, su misión zootécnica Y en este caso es la de rastrear Son perros que están constantemente colgados en que pueden llevar a las narices para oler, para curiosear La gente cree que esto hace que el perro sea tonto Ay, mi perro no me presta atención porque está todo el día olfateando Bueno, eso habla muy bien de la raza porque quiere decir que está cumpliendo sus deberes a la perfección Y por último te voy a decir cuáles son las dos actividades preferidas del Bassetown Dormir y comer Me parece que yo en mi sangre debo tener algo de perro batata